Seguimos disfrutando de nuestras bellas canciones aquí en Miskitaki. El día de hoy, amigos, nos acompaña el conjunto Pachaconas del gran Saúl Huamaní Sánchez. Y aquí está con nosotros nuestro hermano Saúl y nuestro hermano Eber Ludín. Ellos conforman el conjunto Pachaconas y Saúl tiene más de 30 años como artista, cantante y mandolinista. Victoria, gracias, eternamente agradecido a este programa. De esta manera poder saludar a esa digna audiencia, a todos los televidentes, especialmente a mis Wauheis Yachtamasis de Apurímac. De Apurímac que hoy están cumpliendo, en este mes están de aniversario. El 28 de abril los apurimeños están de aniversario. Un saludo en quecho a ver Saúl. El 28 de abril los apurimeños es el 28 de abril. Y también están de fiesta nuestros apus tutelares, ¿no es cierto? Nuestros apus tutelares. El apus auricaya, el apu malmania, los apus de Apurímac, que es Apu, Apurímac, rodeado de todos los apus de esta tierra. Estamos aquí con eso. Yo feliz disfruto siempre cuando me encuentro con un hermano quechoblante. El tiempo es corto, pero quisiéramos resaltar, Saúl, que tú vienes conformando en el panorama musical uno de los pioneros y de los grandes artistas que conforman nuestra música. Tú tocas la mandolina extraordinariamente. No siempre se puede encontrar a un artista que cante como tú, que domine la mandolina como tú lo haces. Y has grabado con muchos artistas. Y yo me he enterado que has estado grabando también con los hermanos Aibar, con Sixtucha, en algunos discos. Los hermanos Aibar, con Trui Palomino, con muchas artistas. Y bueno, todavía no he podido tener la suerte. Voy a tener ese privilegio de grabar contigo. En algún momento. Pero tuve la suerte también de compartir escenario contigo y toqué para tu presentación allá. Por supuesto, en un gran concierto que estamos definitivamente disfrutando. Escuchemos la voz de tu hermano, que parece tu gemelo. Son tan parecidos. Eber, ¿cómo te sientes acompañando a tu hermano? Que seguro te roba el show, porque él es el que se roba la atención de todo. Victoria, más bien me estás arrochando al piso. ¿Tú crees? Entonces, bueno, tienes también toda la gracia de tu hermano, Eber. Y ¿cómo te sientes con cinco años? Ya ustedes, ¿cómo se unen los hermanos para compartir escenario? ¡Qué hermoso es, de verdad! Sinceramente, Victoria. ¿Te sientes feliz? Me siento emocionado, contentísimo, al lado de un gran artista como es Saúlito Guamaní. Y de pertenecer a su escuela musical. Saúl Guamaní, definitivamente, yo estar contigo, el desborde de energía que tú tienes, Saúl. El amor que tienes a nuestra música es increíble. Y eso yo creo que todo el público lo sabe y lo disfruta cada vez que subes a un escenario. Victoria, con tu permiso voy a saludar a este viejo guitarrero, le digo a mi señor padre, que aún nos acompaña. Está en Abancay. Nos está sintonizando. Y gracias a mi padre, creo que Leopoldo Guamaní, Viena. Para mi padre, el saludo. Y gracias a él también hemos salido, pues, músicos. Y contento, feliz ahora con mi hermano. Es el último de los hermanos Guamaní Sánchez, Eberludi, Guamaní. Todo un galán, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira qué lindo. Exacto. Ellos son el conjunto Pachaconas, queridos amigos, que están recorriendo todo el Perú, llevando nuestra música. Estamos viajando bastante al interior del país. A propósito, el saludo fraterno para mis hermanos de Chumbivilcas, allá en Cusco. Y vamos a estar el 23 de abril, allá en el encuentro de la música apurimeña en Abancay. De la misma manera, nos vamos también a Apurimas, perdón, digo, Arequipa. Arequipa, que claro, tienen todo un público ya ganado. Saúl, yo quería regalarle a nuestro público un gotuche así chiquito, nomás antes de irnos. Ima yasa, jaica yasa. Ima yampas, jaica yampas, mamá. Ima yampas, jaica yampas, papá. A ver, mándate, Saúl. A ver, guatuchicha, vamos a que chichas una. Ima yame chai, ñampa ompi, ñampa orampit, arei papacha. A ver. Yachangichu, mamá. Manda yachanichu. Ima yachanichu. Uy, era ajo chacuna yachangichu. Manari. Hucha taban, a ver, hucha taban. Ñampa ompi, ñampa orampit, arei papacha. Ya. mis amigos ya no lo podemos traducir porque el tiempo nos gana vamos a escuchar aquí a estos maestros queridos amigos con esta canción esta preciosa intervención que nos hacen con mucho cariño soy de todas partes del folclor Apurimaño Adelante con el conjunto Pachaconas muchas gracias Pachaconas Pachaconas muchas saúl ya me dicen Cholito Rey de las Garandas soy de Apurimaño soy de Arequipa soy del Cusco Imperial soy de todas partes y para ti mi amor simplemente saúl ya soy de Atamamba soy de Mollebamba el oro salaito Joaquín a tontora o pesa paisita soy de Pachaconas soy de Atamamba soy de Mollebamba el oro salaito Joaquín a tontora o pesa paisita Soy de Pachacorra Si es que sofre se la jarana Se toma y se baila Cholita hasta el amanecer Si es que sofre se la jarana Se toma y se baila Cholita hasta el amanecer Venga esta chichita mujer Hermosa, te tomaremos conmigo Por lo vacito, por la cuima Así borrachito será mejor Venga esta chichita mujer Hermosa, te tomaremos conmigo Por lo vacito, por la cuima Así borrachito será mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!